Más y más Yo sé que me amas, no puedes mentirme Tus ojos lo dicen junto antes de irme No importa el problema, bebé, sigo firme Te extraño y lo sabes, no pienso rendirme Yo soy el que tus heridas siente Y al verte triste subo presente El que prometió esperar paciente Para explicarte que es para siempre Todo lo que entre los dos fue Hoy vuelve a nacer, no pierdo la fe Que un amor tan grande se expande Y no quiero de nuevo volverlo a perder Y contaré cada estrella El nombre de ella, dulce doncella Mujer, amo a capella Luces tan bellas, siempre de estrellas, bebé Más y más, yo quiero más y más Y lleno de páginas, amor no imaginaba Y esa sinlifrada es nuestra natura Tan rico de comer ¿Dónde estás? Si te vas, voy detrás Me muero si no estás ¿Y qué regresarás? O me enseñas a amar Me atrevo a preguntar si quieres volver Bueno Eh, quería saber si nos pudiéramos ver Sí, en la plaza estaría bien Claro, ¿te parece a las seis? Sí, ahí estaré Te amo Yo también Yo siento más Yo siento más Cuando tomas Mi mano y vas Soy uno más Si tú no estás Llévame, llévame Si es que te vas Yo voy, te sigo En cualquier camino Si amarte, amor Es mi destino Besa mis labios Vuela conmigo Que el mundo sepa Estamos unidos Que soy un celoso Niño compulsivo Quiéreme, quiéreme Dime al oído Grítalo, grítalo Que haya testigos Dímelo, dímelo Con un suspiro Que el mundo amor Gira contigo Recuerdos guardados Son, siguen tan vivos Son robas Mi aliento Cada que te miro Te amo, mi amor Vuelve conmigo Más y más Te quiero más y más Te lleno de páginas Amor no imaginas Belleza sin disfraz Besos a la dura Tan rico de comer Más y más Te quiero más y más Te lleno de páginas Amor no imaginas Belleza sin disfraz Besos a la dura Tan rico de comer ¿Dónde estás? Si te vas, voy detrás Me moro, si no es a ti Que regresarás O me enseñas a amar Me atrevo a preguntar Si quieres volver Contaré cada estrella En nombre de ella Dulce doncella Mujer Amo a capella Luzes tan bellas Siempre de estrellas Bebé Y contaré cada estrella En nombre de ella Mujer Amo a capella Luzes tan bellas Siempre de estrellas Bebé Bebe 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 Esperándome noche buena Bayé 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 Bayé